Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, bienvenidos a un nuevo vídeo con más batalla. Tenemos muchas cositas pendientes, entre otras tenemos pendiente de abrir un cofre gigante. En poquito tiempo lo abriremos y os lo mostraré. También tenemos muchas novedades. Vamos a alcanzar el nivel 8 de rey. Podremos ir a los desafíos, al gran desafío y al desafío clásico. Luego nos uniremos también a un torneo, también os lo mostraré. Para ello necesitamos monedas, tenemos 2879 monedas de oro. Vamos a subir de nivel a Valkiria. Con esto nos dará 100 puntitos más. Y ya estamos en nivel 8 de rey. Bueno, seguiremos. Tenemos más dinerito. Vamos a mejorar también el veneno. Próximo nivel, 5000. Bueno, poquito a poco iremos mejorando. Vamos a ver, torneos. Vamos a ir al desafío clásico. Nos unimos por 10 moneditas y vamos a batalla. Bueno, por ahora hemos empezado bastante bien. Yo tengo nivel 8. Mi oponente tiene nivel 9 de rey. Pero bueno, no pasa nada. Es la primera partida que jugamos. A ver qué tal se nos da. Vamos a echarle un barril de bárbaro. Vamos a poner una choza de duendes, que siempre nos viene bien. A este lado. Bueno, por ahora me va ganando. Bueno, aguantamos la torre justo, justo. A ver si conseguimos el estriete. Por lo menos una torre. El oponente duro nos ha tocado. Vamos a poner otra choza de duendes. A ver, vale. Estaba claro que no podía apuntar. Bueno, con esto. Y le destruimos el bombardero. Bueno, vamos. A ver. Vamos. Vamos a ver. Si conseguimos destruirle el caballero. Se está poniendo muy complicada la partida. 15 segunditos. Bueno, por lo menos hemos aguantado en nuestra primera batalla. Dignamente, ya sabes, si quieres, suscríbete, dale a like, comparte. Si quieres que te recomienden mi próximo vídeo, deja tu comentario abajo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo.